Acceso sin límites es de N.J. Productor La explicación que me dieron fue que la chica fue a comer y dejaron los niños solos no me dieron ninguna explicación, el niño esta super incómodo por los golpes que tiene, no se le puede topar el niño al lado, esta super agredido, tiene un chichón en la cabeza y esta super incómodo Acceso sin límites es de N.J. Productor Marcamos la pauta a seguir